Ok matemáticas sirvan de algo, modo historia y otro modo a la mierda, modo historia, empecemos, mierda esto tarda mucho, puta pc de cartón jajajaja, a la mierda, gráficas 10 de 10 jajajaja, no me interesa quien seas, solo vengo a hacer las puñeteras libretas de tu colegio, Cállate puto, y déjeme hacer sus putos trabajos, que aún así reprobaré jajajaja, 4 menos 3 es igual a 1, 3 menos 2 igual a 1, 7 más 2 igual a 9, jajajaja que difícil estaba, cállese puto maestro, Ahora que, que, una sorpresa, uy y que será, uy, ahora tengo que hacer otra libreta ok, entramos al salón y, una libreta azul y ahora nos pone, 4 más 4 igual a 8, 3 menos 7 igual a menos 4, pero que mierda es esto, ni el puto químico Einstein podría hacer esto, esa cara que, maestro de mierda, te molesta a que no respondiera, What, pero que suena? Escucho como una regla, lag de mierda, y que haré con estos 5 pesitos? Waaah, puta regla de mierda se acerca más, corre corre, la concha, debo hacer estas putas libretas rápido, corre corre, waaah, me estoy cansando joder, Genial, otra libreta, rápido, rápido, me canso ayuda, 6 más 7 igual a 13, 4 más 0 igual a 4, y esto? Pues a la ver, Tomaré las tijeras por si acaso, Corre, corre, waaah, donde esta? Mierda viene atrás mi waaah, corre forest, corre, sigue atrás mi waaah, Genial, otra libreta, llevamos 3 de 7, que puta mierda, 4 menos 4 igual a 0, 8 más 5 igual a 13, y adiós que esto lo responda a alguien más jajaja, ¿En serio sigue detrás mío aún? Sopotamadre viene más cerca waaah, Mierda esto es algo difícil, lo digo en serio waaah, pero que? ¿Que era eso del fondo? Mira tal vez para esto me sirva los 5 pesitos jajaja y? Wow, una pepsi jajajaja, ok no. ¿Estoy en la sala de comida o algo por el estilo? ¿Otra pepsi no viene mal ja? ¿Que fue eso? Sonó como un disco rayado o alguien cagando y está sufriendo. Que alguien me diga donde esta el maestro, no viene jajaja waaah, viene atrás mi waaah, A la mierda le daré una pepsi para que se relaje, oiga profe quiere una? Waaah, jajajaja se fue a la mierda. Por fin otro cuaderno, lo haré rápido antes que venga el profe. 7 más 7 igual a, mierda jajajaja casi la cago xd, igual a 14. 8 más 9 igual a 17, y este a tomar por culo jajajajaja. Ok ok, viene más rápido vamos, viene más rápido waaah, ¿para donde voy? Ok, otra libreta, perfecto vamos por buen camino, una libreta verde hagámosla rápido. 5 menos 2 igual a 3. Un menos 7 igual a menos 6. Y tu a tomar por culo jajajaja. A la verga a 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 ¿quien eres tu? Saltar? Mejor, a tomar por culo tu cuerda jajajaja. Mierda viene el maestro detras mio, corre corre. Espera donde estoy, saldre mejor de aqui. Pero que mierda paso, estoy en detencion pero a ti te he visto. Puto de mierda, me dejo aquí por 10 segundos andré rápido pero waaah puta escuela, puto maestro, putas matemáticas waaah.